Música Estos individuos además son requeridos por porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional en el Valle logró capturar dos presuntos integrantes de esa banda criminal al servicio del narcotráfico. Uno de ellos fue identificado como Edi Zúñiga Varona de 40 años de edad, alias El Cabezón, requerido por el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías en el Dobio y Fiscalía Seccional de Roldanillo por homicidio. Alias El Cabezón se desempeñaba como mecánico de confianza de esa banda criminal y era quien fabricaba las caletas en los vehículos para el transporte de las armas de fuego y estupefacientes. Y en el municipio de Buga, en zona rural del municipio de Trujillo Valle, se capturó a Luis Alberto Rodríguez Henao de 40 años de edad, apodado Garrote, quien dentro del componente criminal desarrollaría las actividades relacionadas con la logística y comunicaciones. ¡Gracias!